Los homicidios con arma de fuego fueron incluso hasta del 38% la disminución en lo que va del año, lo cual insisto es muy positivo, incluso en el caso de Zelaya creo que también vale la pena destacar que en el tema de robo de vehículo con violencia, que era el tema que más dolía a Zelaya porque es cuando la delincuencia pues propiamente se metía con la ciudadanía, la disminución incluso es del 90%.